Música Que causa envidia a flore Música Yo tengo a un amore nita Música Que causa envidia a flores Porque la ven tan bonita Y con tan vivas flores Que nunca se le marchita Música 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 Y yo sé que he andado mal Tiene el pie corto y estrecho Yo sé que andas mal Mira que soy cirujano Y te lo puedo curar Tengo remedio en mis manos ¡Ale! 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 ¡Ale Y cuando la calle me va, yo me iré y me ríe, de la fuerza que hay tan pobreza, y no me temía, de la fuerza que hay tan pobreza, y no me temía. Y cuando la calle me va, yo me ríe, de la fuerza que hay tan pobreza, y no me temía, de la fuerza que hay tan pobreza, y no me temía, de la fuerza que hay tan pobreza, y no me temía. ¡Vámonos! 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 Pero el pago me está dando, mientras más que respetando, pero el pago me está dando, alegre te va riendo, con otro hombre gozando y yo de pena me estoy muriendo. En tu larga enfermea, limón no es pa' que he pedido, en tu larga enfermea, y ahora me vas a morir, y no eres ni pa' llorar con lo que yo hice por ti. Dale, 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 dale. Música Música Antes de dormirme yo, de noche cuando me acuesto, antes de dormirme yo, que fue la pago y madre mía, que al morir me deja solo, tanto como me querías. Música 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 ¡Vámonos! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Lo que me pasa, le encuentro, le encuentro lo que me pasa ¿Por qué no encuentro en el mundo, hay personas de confianza? ¿Por qué no encuentro en el mundo, hay una persona de confianza? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Yo no supero qué sentí ¿Qué rostro te vi pasar? Yo no supero qué sentí ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Estudié y aprende bien lo más difícil del mundo. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño y no lo he podido comprender, por eso sufro y lloro como un niño. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño. Estudié y aprende bien, yo he estudiado tu cariño y yo he estudiado tu cariño. ¡Suscríbete al canal!